...no sería dinero. Han creado una dependencia y es venta de dinero. Hay que pensar que es una mercancía que la venden y ellos suben el precio, bajan el precio y con esto mueven la economía. Sería como especular, pero... ¡Especulación! No hay otra palabra. Sin nada material, o sea, con nuestro esfuerzo, ¿no? Con nuestra promesa de esfuerzo a futuro. O sea, es como... porque si es pura deuda, si tú me prestaste 10 mil pesos, quiere decir que yo voy a hacer algo de trabajo equivalente a eso, pero con más, con creces, ¿no? Entonces, sí, si como tú dices, inyectan más dinero, voy a estar más en chinga para siempre, porque nunca me va a alcanzar para terminar de pagar la deuda que me están haciendo más grande todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Un niño italiano nace y tiene 31 mil euros de deuda. Acá igual, ¿no? Nace con deuda. Nace con deuda. ¿Y cómo mueres? Con más deuda. No, ¿eh? Hay que... Nosotros puede ser que nuestra vida estamos viviendo bien, pero podríamos vivir muchísimo mejor. Porque hay que enterarse, estamos completamente enfermos. Sin miedo, sin preocupación. Este financiero este explica claramente cómo estamos enfermos. Y entonces, es muy difícil luchar contra este poder, contra los bancos. Pero, si reflexionamos, los mayas, las funciones del dinero, medida de valor, medio de intercambio, forma de pago, reserva, usaban el cacao. Usaban el cacao por hacerlo. Los aztecas también. ¿Cuánto vale eso? Medida de valor, ¿cuánto vale? Cinco semillas de cacao. Ah, medio de intercambio. Con el cacao, yo vendo este, pero entonces no quieres, no tengo nada en mi producto. Pero, mira, sabes que hemos acordado entre nuestro pueblo que el cacao es medio de intercambio. Así que yo te doy cacao y tú puedes darlo a otro. Y funcionaba. ¿Por qué? Y... Medida de valor era interesante, porque no significa que pagasen, que guardaban cacao en la cartera. Como intercambio, sí, pero significa que si esto valía cinco semillas de cacao, y él puede entregármelo con otro producto que vale cinco semillas de cacao. Porque para hacer el trueque, a veces es automático. Yo quiero esto, tú quieres esto. ¿Cuánto vale? Bueno, no me interesa. Intercambiamos. Pero no sé cuánto vale. Vale diez. Ah, entonces, el mío vale cinco. Tengo que darte dos. Pero yo doy dos cosas que valen cinco semillas de cacao y recibo una que vale diez semillas de cacao. No hay cacao. No ha pasado cacao. Sí, son valores. Es un valor. Es un valor, porque en otros lugares donde no había cacao, o en temporada, quién sabe, no había cacao. Se lo habían tomado todo en chocolate. No había crecido. Usaban, mira, cinco semillas de cacao, decidimos que valen que un kilo de trigo, de maíz, o veinte semillas de cacao, valen cinco semillas de cacao. Veinte semillas de maíz valen cinco semillas de cacao. Y entonces, te pago con... Es una medida de valor. Que igual podría... Bueno, se usa el peso en los trueques como puro valor. Como, bueno, yo normalmente doy, no sé, unos masajes en doscientos pesos y tú haces tus chocolates que valen, no sé, veinte pesos cada uno. Entonces, vamos a intercambiar. Y así lo hacemos, ¿no? Por eso, pero usamos solo... Ya nada más como... El monopolio. Tenemos el monopolio. Tú no le dices que la semilla de un masaje vale veinte limones. Hay que crear una nueva medida de valor. Pensa que Antón, el autor del mural ahí, me dijo que él se acuerda que había el tuc. Cuatro mazorcas valían un tuc. Un tuc. Un tuc. En el Maya Seltán, Tenejapa, cerca de San Cristóbal de las Casas. Así que, ¿por qué? Puedo entender que el dinero, hacer dinero era complicado porque tenía que haber un espaldo en oro. Pero, desde 71, el dólar, que en el 46, logró ser la moneda mundial, había una propuesta mucho más válida de Keynes, de crear el báncord, crear una unidad virtual donde toda la moneda se cambiaba en báncord. El peso, ocurre diez pesos para hacer un báncord, ocurre 20 quetzales para hacer un báncord. Pero el báncord en ningún estado existía. No se podía comprar con báncord, era solo una medida. Estados Unidos logró, no, ¿por qué hacer el báncord? Usamos el dólar como medida de valor mundial. Y el pedacito dólar, que es privado desde 1913, te permite cambiarlo con toda la moneda nacional. Tú, cómese lo del tuming, de espinal, imprimen cuanto quieran y no es así. Van a Europa, cambian tuming con euro, van a Inglaterra, cambian con libra, van a África, cambian. Genial. Genial. Y la genialidad es más la virtual, el dinero electrónico. No hay más que pasar, arriesgarte con mucho dinero. Es fantástico. Entonces, esto lo está diciendo desde 41 años, 41, que en el pesos y en el euro, si nadie ha visto un euro, para que entienda qué valor tiene un euro. Pásalo. También con el tuming. A ver, el tuming. ¿Por qué el euro este pedazo de papel tiene que valer 165 pesos? enséñame el tuming. Hay oro que lo respalda. Hay una economía que lo respalda. Europa está en plena crisis. En plena crisis y la moneda sigue igual de valor. Algo falla. O sea, no. ¿Cómo puede ser que el euro vale 10 veces, 16 veces más de un peso? ¿En qué está basado? En nada. En acuerdo entre bancos. Son los bancos que tú dices, si tú viene con esta moneda y estamos en Guatemala, te voy a dar 100 quetzales. La teoría es que sí, ¿no? Que según el Producto Interno Bruto y que no es... La economía la escriben ellos. O sea, es credibilidad económica. Es credibilidad económica. La riqueza que tiene México. No piensa la riqueza real que hay aquí bajo la tierra o toda la sabiduría de la gente que sigue sabiendo hacer cosas y hay miles de variedades de productos. No vale. No vale nada por el cambio. Sí, sí, sí. O sea, entonces son 41 años que el dinero es un acuerdo, es un acuerdo entre personas. En Guatemala todos están de acuerdo en aceptar quetzales. Así es. Pero si yo quiero comprar aquí quetzales, la gente no me lo acepta. Pero dice, te digo, mira, vale. No aquí. No, esto no vale. Eso es como no vale. Sí, vale, pero es un medio. Sí, vale, pero no aquí. Nadie me lo cambia. Nadie me lo cambia. Porque el dinero es un medio de intercambio. Tú lo recibe para darlo a otro. Esto es algo que te sirve para darlo a otro. Más acumula esto, más puede obtener cosas de otro. Porque esto lo acepta lo demás. Esto es dinero bancario. Entonces, el TUMIN, está circulando también el TUMIN, ¿verdad? Sí, está. El TUMIN, es un experimento. Es un experimento. Han hecho un acuerdo en la Universidad Veracruzana, Intercultural de Veracruz, con Castro, profesor Juan Soto Castro, y otro de hacer este papel en 2010. ¿Por qué? 1810. 1910, 2010, tenía que haber una revolución en México. Nada estaba pasando. Entonces, decían, mira, hacemos nuestro dinero, vamos contra la ley. Y después se enteraron que no es ilegal. ¿No es ilegal? No. ¿No es ilegal? No. Esto fue una decepción por ellos. Pero no, nosotros intentamos hacer algo ilegal. No hay leyes. No hay leyes. Hay una demanda penal. Sí, pero que no está procediendo. No, porque no hay elementos. ¿Por qué no hay elementos? Porque en Italia, en Italia hicimos cheque. Bueno, de solidaridad. Entonces, no lo llamamos dinero. ¿Por qué dice las leyes? El Banco de México es el único que puede hacer dinero. Está bien. Pero yo, vamos a crear esto. no decimos que es dinero. Pero tiene las mismas funciones. Ahí es el juego. Ellos no chingan siempre con las leyes. La parolita así. No, era una comita. Esto no es dinero. Pero tiene las funciones del dinero. Medida de valor. Vale cinco cheques. Cheques. Medio de intercambio. Te puedo dar esto porque tú lo recibes y puedes darlo a otro. Es una forma de pago. Te puedo pagar con esto en la asociación. Una membresía. Hay que pagar la membresía con esto. Forma de pago. Es un depósito. Funciona como depósito. Sí. ¿Por qué lo puedo guardar? Este año trabajo más duro para irme seis meses en México. Y así que no tengo que pagar la renta. Ya no tengo que... El juego es no hacer otro dinero. Es hacer algo con la misma función del dinero. Y tú quedas en la legalidad. El Estado italiano dijo pero algo para que quede 100% legal. Y por qué Hacienda está diciendo está atacando un poco el peso. Lo único que pueden atacar es en la evasión fiscal. Porque si una botella de vino costa 10 euros y la tienda me la vende a 5 cheques y a 5 euros está vendiendo a 5 euros está evadiendo un poco el fisco. Porque paga impuestos solo sobre 5 euros. Entonces la ley italiana dijo que no puede superar el 30% de aceptación o de descuento. Entonces si yo quiero comprar una botella de vino y vale 10 máximo puedo darle 3 cheques. No más. Pero también la misma persona dice mira te hago un descuento del 20% no del 50%. Así que no ha sido un problema esto del obligo del 30%. En actividades comerciales donde hay Hacienda donde pero nada impide que yo haga la pizza en mi horno y que acepto un trozo de pizza y es uno de estos un euro un cheque. Entonces cualquier imprenta puede generar su propio dinero. Cualquier imprenta puede generar esto. Una pregunta pero ¿Esto tiene copyright también? Copyright pero no hay un aparato pero el problema de la falsificación de esto ahora sería un ayudo no ahorraría mucho gasto de impresión que vengan los criminales los falsarios de pesos habría que amarlo adorarlo porque ellos crean el dinero sin endeudarnos y a veces te venden 100 pesos falso por 30 pesos sabes que los falsarios lo usan intentando pero a veces te venden unos stock dame el 30% del valor te venden un millón de pesos falso pero págame 300 mil entonces ¿por qué? ¿un falsario quién es? ¿cuál es la definición? Es un negociante así de bajo nivel hace lo mismo que el el dólar siendo una moneda privada es falso el dólar mero es falso pero son falsarios bastardos porque nos venden mira las caras y nos venden caro a nosotros la idea es entrando más en el rollo de la moneda y quitándole este interés se pierde el hecho de reserva afín de crecer solita en contra tener la reserva porque se me pasa algo el otro el otro sentido lo tengo en reserva porque de mil con un 5% van a crecer entonces creando nuevo dinero nuevo dinero nueva unidad de valor y crédito así en unidad de valor una zapata quitándole el interés se quita mucho poder al dinero al dinero a esto y la gente va a entender mira es mejor que en lugar de perder tiempo a falsificar dinero haga otra cosa y si yo logro falsificar bien el dinero soy un buen impresor soy un buen artista porque tengo que falsificar dinero yo puedo vivir haciendo carteles gráficos lucio un artista un anarquista que falsificaba dinero ah yo vi yo vi esa película lucio estamos en trámite dejó de robar bancos para falsificar era menos nervios él falsificaba dinero pero seguía trabajando como albañil porque el hecho de falsificar dinero no era para hacerse rico era para financiar todos los anarquismos y después falsificó otra vez porque para el gasto del envío porque tú puedes falsificar muchísimo dinero pero como lo manda al sur de México o al norte hay que arriesgarse pero tú falsifica un travel check compra el original verdadero compra un stock de original falsifica todo con la misma clave el número le cambia el nombre de las personas y el mismo día casi a la misma hora en diferentes bancos van a cambiarlo y logró sacarle 30 mil millones de pesetas del mismo banco de América lo hicieron fue fantástico corte este personaje sigue vivo y estoy en trámite de invitarlo aquí en abril pero hay que pagarle el viaje dinero oficial porque la compañía hay también la idea de no vamos a hacer nuestra moneda vamos a hacer nuestra moneda de tepostrán ok zapatismos y se puede vender uno a uno que 100 o líneas valgan 100 pesos también la idea es distribuirlo es distribuirlo casi gratuitamente esto se distribuye gratuitamente en manera no así tirado en misma proporción a cada persona no porque uno es más rico tiene más y uno tiene menos 100 cada mes porque si la crisis falta de crédito porque el tubo que llena el tanque ahí se pierde muchísimo hay que crear más dinero y tú no puedes crearlo y venderlo porque si no es más complicado venderlo si tú lo creas lo distribuye gratis es más fácil que venderlo si tú quieres regalar estas cosas hoy regresa sin estas si la regala tranquilo que es más fácil regalarlo que venderlo hay que cambiar la economía el chip estamos basados en el chip de una economía basado en la escasez el chip de la economía en que vivimos es de la escasez el oro que antes era el fundamento del dinero es escaso y por eso vale dicen pero el crédito es limitado el crédito el crédito puede ser limitado nadie puede impedirme de dar crédito a lo que yo tengo una persona no tengo mucho pero otra gente que tiene mucho puede darle crédito es propia una revolución copernicana un cambio y si claro hay que empezar despacito y por ejemplo yo tengo la pregunta en general por ejemplo el túmin entre más personas lo adopten pues más vale la moneda al menos en términos prácticos más gente la va a querer tener porque realmente puede intercambiar con más personas ¿no? y ¿cómo se inyecta al principio ese proceso para que un buen número de gente participe de ese intercambio? ahí los fundadores de la universidad crearon 500 50 mil túmin y los distribuyeron a 100 personas 500 y esta fue la primera impresión en el octobre 2010 después hicieron una segunda impresión y lograron que el centro ecumérico le pagara la impresión ahora hicieron las segundas impresiones de túminas ¿eh? segunda están por la tercera ahora están por la tercera y si ellos lo distribuyen gratuitamente a los productores ellos han puesto ¿por qué? una vez todo esto rollo de que es el dinero de los bancos cada quien puede hacer esto negocio esto no es negocio esto es dinero si no hay desde 41 años no hay ningún respaldo solo hay mero un acuerdo entre un grupo de personas cualquier grupo de personas puede hacer su moneda entonces cualquier grupo pone las reglas que quiere uno puede decir se distribuye gratuitamente uno dice se distribuye se venden al mismo precio se venden solos a productores no a consumidores hay varias reglas pero es interesante que allá en Italia estos cheques que vienen de cuatro monedas complementarias han entendido que el problema era aislado que la moneda se quedaba aislada entonces a un punto uno que vendía mucho pan no sabía dónde gastaron el pueblito no ya no puedo recibir el 20% de la moneda del pueblo porque ya no sé dónde gastaron entonces bajaba 10 pero el hecho de ponerse en contacto con otros así no puedo ir de vacaciones al balneario las estacas y en Moreno de ahí todavía no vamos a intentar con Santa Isabel y Hilario que acepten entonces sí es el poder que tiene de intermedio poder es el medio de intercambio sabiendo que lo puedo intercambiar con 10 personas me vale todo sabiendo que esto lo puedo intercambiar con mil personas ya vale sabiendo que lo puedo intercambiar con 10 mil personas en diferentes lugares así dámelo dámelo lo acepto lo acepto a dar valor al euro al peso somos nosotros cuando le vendimos nuestros productos cuando vamos a hacer un trabajo salariado nosotros damos valor al papelito y entonces si somos nosotros a dar valor al dinero de los bancos no somos capaces de dar valor a nuestro dinero esto es el reto no te pido de delegar el voto te pido te pido de entrar activamente en hacer las cosas porque si no eres parte de la solución eres parte del problema esto tiene valor porque nosotros todos le damos valor si el TUMIN ahora tiene poco valor es porque no le estamos dando valor nosotros entonces aquí todos tendríamos que aceptar el TUMIN al 10% no digo en lugar de 20 pesos 20 TUMIN Magdalena la otra vez me vendió 15 pesos el 5 TUMIN a ver no más somos nosotros si de verdad queremos el cambio la única persona que podemos cambiar somos nosotros la única yo pienso que parte de este cambio de paradigma lo difícil al menos para mi es como pienso que estoy acostumbrado al dinero así como tal y a creer en que me va a ser efectivo el efectivo porque porque ya está como armado esta red y ya todos nos entendemos sabemos bien el valor y además pienso que todo ese modelo está basado un poco en control y vigilancia de todo el sistema económico o sea que se sabe de qué mano a qué mano hay quizá demasiada estructura alrededor del dinero tradicional demasiado costosa pienso yo pero de todas maneras tiene cierto sentido que haya un mecanismo que esté viendo cómo se maneja entonces por ejemplo en el TUMI hay un consejo hay un grupo de personas que deciden cuándo se hace una nueva impresión y de alguna manera saben cuánto dinero está en circulación si llegar a ver una falsificación se ve o no se ve o estas monedas están fuera de control y si están fuera de control qué implicaría a largo plazo quizás o cuando se empiecen a hacer más por ejemplo si hacemos el Olin aquí y entonces si aceptamos TUMIN pero entonces va a haber una paridad entre TUMIN y Olin ¿quién decide cuál va a ser esa paridad? nosotros nosotros pero quién ¿cómo la asamblea que se está creando la moneda la persona que se involucra? no hay una asamblea o un sistema de representación general sí, sí, sí el 9 de febrero hay un encuentro acerca de Papantra en la asamblea del TUMIN si tú tienes algo en contra pero no están allí todos los que lo reciben y lo dan solamente es un acto es un acto de fe ajá, exacto tú acepta esto como acto de fe ajá sabiendo que esto te lo venden con intereses y que si se chingaron compuestos carísimo o sea esto tú eso es un acto de fe imagina esto ¿la conocen? metrobús ajá, sí la máquina el metrobús recibe dinero y pone 100 créditos recibe 100 pesos y pone 100 aquí tengo 100 pero si yo soy dueño de la máquina o los teléfonos puedo no poner 100 pesos o lo pongo los 100 pesos pero después me lo vuelvo así exacto por ejemplo y entonces el metrobús está haciendo otro dinero esto es otra tarjeta de crédito o los teléfonos con esto puedo pagar en alguna tienda estaba haciendo otro dinero y quien lo controla el metrobús aquí es el distrito federal así que crear dinero hay la tarjeta de reciprocidad yo hice la tarjeta de reciprocidad manual porque ¿cómo funciona la tarjeta de crédito? compra yo voy a comprar paso con el chip y compro el producto aquí compro la entrada al teatro 10 pesos ¿qué pasa? en mi cuenta esto está conectado a una cuenta esto vale 10 baja de 10 en la cuenta de la persona que vende su cuenta crece de 10 esto es un sistema que si en el pasado era complicado hacer solo los bancos podrían hacer ahora con la tecnología con internet así que cada dos semanas o una semana se dice cuántas variaciones has subido tu tarjeta manual es así en Andalucía lo están haciendo el soquito se llama soquito soquito es una es una list como esta tarjeta de reciprocidad hay que poner la fecha si es compra o venta porque hay que también dejar de esta división entre productores y consumidores yo quiero encontrar un productor que no es consumidor que se produce todo pero si hay consumidores que no son productores países enteros esto es divide y impera países enteros por eso Europa es un barco hundido una vez que el cambio pesos euro se establece se pone en la riqueza real ¿qué va a hacer Europa? ¿cómo vas a comprar su comida en las importaciones? si tú le dices no yo ya el pepino a Estados Unidos ya no te lo vendo a este precio en dólares te lo vendo en pesos te lo vendo 90% en pesos y 10% en tú el hecho de poner un 10% es una manera para no tiene la moneda del pueblo no eres parte del pueblo no te vendo esta es la resistencia que tenemos que hacer dejar de vendernos solo en euro solo en moneda nacional un porcentaje nada más ¿por qué? todos los ricos no podían comprar nosotros tienen millones de dinero oficial digamos no mira si no tiene el 10% de moneda social no te vendo nada ¿y cómo la logro yo? eh trabaja trabaja tengo una pregunta como técnica práctica porque ahorita que estamos con el proceso de creación y planeación de los onlines que si alguien tiene alguna duda pues con mucho gusto nos ponemos la vida de un poquito más pero yo tengo la duda como siendo productora y vendedora de los productos que hacemos ¿cómo calcular? de alguna manera mi pregunta es si cuando manejan los fumines por decir si tú vendes un kilo de jitomate en 20 pesos si puedes como subir el costo por decir decir ok sí pero yo todavía tengo que comprar otras cosas que no puedo comprar en fumines o en olines entonces doy mis kilos de jitomate en no sé 15 pesos y 10 polines ¿me explico? en lugar de que cueste 25 o 20 perdón digamos si costaba 20 pesos en lugar de que cueste 20 pesos que serían 15 pesos y 5 turines que pueda como pensar ok como es la moneda local y como ahorita quizás en lo que empieza a circular yo estoy teniendo que bajar 5 pesos que pueda agregar otros 5 olin o 5 tumines me explico a lo que voy que en lugar de que el total sea 20 sea 25 olin pesos o 5 tumines pesos el reglamento es libre cada quien puede es un reglamento pero este va en contra porque digamos que el tumines hace el revés si algo costa 25 pesos lo venden en la tienda del tumines solo una tienda pero en 15 pesos y 5 tumines o sea más barato así que lo venden a 20 en lugar de a 25 esto para 4